No voy a decir el menú porque estaríamos media hora. ¿En serio? ¿Tanto es? Yo como mucho y termino de comer y en tres días ni como. Te lo digo, ando a plátanos y a manzanas y cosas de estas. Pero más o menos, ¿cómo sería el menú de una de estas jornadas? Así algo rapidito. Vamos a ver, algo rapidito. Primero, sopa de hígado. Una sopa muy fuerte, muy con pan y esto, muy potente. Te comes dos platos, a empezar. Cucar, después morcilla, morcilla fresca con grelos. Después picadillo. Picadillo es lo que en otros sitios de España se llaman guijas, me parece. Que es el chorizo sin curar, pero es la carne de dentro. Y después de eso… Con patatas fritas también. También con patatas. Y algunos con huevos fritos también. Y hay que meter un par de huevos fritos porque… ¿Entiendes? Si no, no nos sale nada. Es verdad, ¿eh? No, no, que no ha acabado. Que no ha acabado. Que no ha acabado. Espezuñes. Que no ha acabado. Siga, siga. Después van las… Las espezuñas, las manos de cerdo. Manos de cerdo con salsa. Claro. Que sin salsa tampoco sabe nada. Ojando pan, entiendo. Sí, hombre, por supuesto. Y alguna patata también. Después… Lo llamamos ahí el adobo, que es la chuleta. La chuleta de cerdo. La chuleta de cerdo. Ah, que aún no hubiéramos llegado la carne. Es verdad, vamos. No, no. No, no. Es verdad. No, no. Ahí pues… Adobo con… Con… Yo qué sé, lo que te apetezca. Si quieres otros dos huevos, pues meterte en la… O sea, quiero decir, no. Después… Ya, sí, ya. Ya terminaste y empieza el postre. ¿Y el postre es? El postre es… Falluelos o frixuelos, que se llaman de las dos maneras. Crepes. Es una especie de crepes francés, que copiaron a los franceses de Asturias, con su azúcar y… Después hay otro también, otro tipo de… Se llaman… Borrachinos. Borrachinos, que son parecidos a las torrijas. Hay que comerlo todo. Más que sea de torrijas. Claro, claro. Y después ya… Al médico, a urgencias, ¿no? Un poco de queso, no. Un poco de queso. Ah, queso, claro, queso, claro, claro. Claro, no se puede… Queso casín. Queso casín, además, de la zona.